saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de esta caravana definitiva porque como dice el título aquí 10 metros de largo y garage incluido bueno sumar de 10 metros de longitud que tienen como ancho 2.5 permiten una gran versatilidad versatilidad eso quiero decir y ahora sin más que decir hablemos de aquello bueno bueno el especialista en campers o casa rodante o motorhome como quieran decir este tipo de vehículos de lujo llamada concord ha presentado una serie de actualizaciones de su gama liner para 2021 y va a afectar a los modelos 990 gi 996 mi 1090 gi y a las versiones agrupadas en las diamond series bueno los tres nuevos modelos de la serie liner están basados en el en el camión ateo de la marca alemana mercedes benz cuenta cuenta con tracción trasera con una tara de entre 2 de 12 a 15 toneladas y un y un bloque de 6 cilindros que tiene 7 7 litros y y como potencia tiene 299 cd bueno una de sus principales características la gran superficie acristalada que cuenta con un vidrio protegido por una película de tipo pvvd que quiere decir que es un compuesto químico que protege al interior de la radiación ultravioleta y también repele el calor la carrocería se completa con unos pilotos traseros rediseñados y spoiler de nueva producción bueno las dimensiones son considerables dado que supera los 10 metros de largo por casi 2,50 de ancho por lo que para por lo que para su conducción se haría falta contar con un carnet de camión con una licencia de conducir para camiones de tipo c precisamente eso en españa y bueno bueno este tamaño permite contar con espacio suficiente como a modo de garage para transportar por ejemplo automóviles como un smart o un mini cooper o un fiat 500 por ejemplo el acceso es sencillo gracias a un portón que cuenta con un sistema de apertura hidráulica que se puede manipular con un a través de un sistema inalámbrico bueno gracias a las generosas dimensiones antes comentadas el interior permite distintas configuraciones con una amplia gama de armarios inmobiliario hecho a medida para almacenar en seres por ejemplo se puede optar por un dormitorio capaz de acoger una cama queen size y un baño y un baño que incluya revestimiento de mármol y una ducha con el que posee efecto de lluvia por supuesto es posible contar con una cocina que puede ser que puede ser de gas o complementarse con un fregadero de acero inoxidable frigorífico con un congelador de 20 litros capacidad máquina de café retráctil microondas y lavavajillas bueno el depósito de agua puede tener una capacidad de hasta 177 litros bueno para el salón hay disponible distintos grupos de asientos incluso con forma de él para una mejor adaptación por supuesto todo el acabado se puede personalizar con diferentes tipos de materiales que van desde recubrimientos en tela pasando por cuero incluso madera de nogal todo esto se completa con un sistema de iluminación de tecnología led y distintos puntos de luz para crear una una atmósfera acogedora bueno en cuanto a la conducción la posición elevada del conductor facilita la visibilidad unido a un alto grado de confort para los ocupantes dado que este vehículo cuenta con un sistema de suspensión neumática en ambos ejes además tiene disponible un sistema de cámara perimetral llamado verview que permite mejorar la visibilidad para realizar las maniobras con con más seguridad bueno bueno el vehículo además posee una además posee una batería adicional de iones de litio que se utiliza para alimentar todos los sistemas de eléctricos que puede llegar a incluir y bueno y bueno y para optar a todo este equipamiento es necesario un un desembolso desde 350 mil euros algo así como algo así como ciento ciento treinta millones de pesos chilenos y bien existe la posibilidad de con de tener con un nivel de personalización mucho más elevado que elevado quiero decir que se engloba dentro de las llamadas diamond series que por ejemplo se permite añadir al motor con varias estructuras para ampliar aún más su versatilidad y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno con esto meurbese de los países todos los mercados que si todos modos